Chavales, hoy me he puesto la gorra de la suerte porque la voy a necesitar. Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal. Y aquí estamos en una web para abrir sobres, pero no vamos a abrir unos sobres cualquiera. No, 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 no. Unos de 100.000. Pero antes os tengo que hablar de esta nueva web. Es de footgoles, ya lo conoceréis seguro. Esta web es de hacer apuestas con monedas del Ultimate Team. Pero nosotros vamos a abrir sobres porque a mí especialmente es lo que me gusta, ¿no? El salseo de cómo se abren los sobres y cómo me tocan cosas gordas. Así que vamos allá, vamos a abrir sobres. Pero antes os tengo que decir que al final del vídeo os explicaré en un tutorial de cómo pasarse las monedas de tu Ultimate Team a esta web. Porque esta web lo que hace es, tú puedes aportar tus moneditas, tú puedes comprar tus sobres y luego pasártelas a tu cuenta. Haciendo un profit bien sano porque hoy voy a abrir sobres y veréis que aquí se saca profit del cojón. Sobre de 100.000. Nosotros vamos a lo gordo. Ya sabéis, chavales, si queréis créditos, comprar con mi código RPG. Totalmente seguro en español. Todo lo tienes perfecto. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Mira, mira, mira. Tú te gastas 100.000 monedas. Es decir, te pasas monedas de tu cuenta aquí porque luego os contaré cómo se hace. Tú te las pasas, abres un sobre de 100.000 y ¡pam! ¿Cuántas monedas me saco? 100.000 monedas gastadas y recupero... No me está gustando este sobre, ¿eh? No, 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 no. ¡86! ¡89! ¡93! ¿Cuántas veces has abierto tus sobres de 100.000 y no te han dado ni el dinero vuelta? Pues aquí por lo menos te lo garantizan. O, o, o algo, o algo. Porque si abrimos otro, ¿qué pasa? Me voy a gastar otras 100.000 monedas. Yo hoy voy con el partner. ¿72? ¡76! ¡Oh! 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 ¡El Mare! ¡El Mare! ¿Estáis viendo? Ahora mismo me he sacado un profit de 90.000 monedas. Me he gastado 100 y he ganado 90. Vamos a abrir uno de 10.000 para que veáis que también hay sobres más humildes, ¿no? Que dices, pues voy a jugarme 10.000 monedas. A ver qué tal, pues coges 10.000 monedas y te ganas, eh, pierdes 4.000. Pero lo que yo quiero es recuperar, así que vamos a abrir uno de 100. Mira, 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 ¡Marcelo! Ya hemos recuperado. Ya hemos recuperado. Es que estos sobres de 100 son la puta leche. Nos ha salido Tevez, otro if, otro if, 235.000 monedas. Esta web, es que de verdad, yo no sé por qué hacen estos sobres, porque están perdiendo monedas. ¡Mare! ¡Bam! ¡Pam! ¡75.000 monedas ganadas! No, 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 un poco más, 140.000 en total. Y solo me he gastado 50.000, ¿qué te parece, tío? Es que esto es la leche. Sí, nos han tocado jugadores buenos, pero yo quiero una leyenda. Chavales, aquí os he de recordar que cuando os creéis la cuenta tenéis que poner la plataforma en la que jugáis, para luego pasaros las moneditas. Eh... En este sobre no hemos ganado, eh. Después de perder, quiero recuperar. Siempre. No falla la lógica de fútbol. Fútbol es no falla. ¡Cuna güero! ¡Vámonos! Sígueme, 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 sígueme subiendo, sígueme subiendo, sígueme subiendo. Aquí están los créditos, chavales. Aquí compráis, mira, mira, tres euritos y tú pones mi código RPG y ¡Pam! Descuento del 10% En todas tus compras, así que ya sabes Vamos a abrir más sobres porque es que me va a tocar Algo gordo, yo quiero una leyenda Yo quiero una leyenda, yo quiero una leyenda Yo quiero una leyenda, lelelelenda Lelelenda, lelelenda No, 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 este sobre no me está gustando, eh No, 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 este sobre fuera Después de uno malo, viene el gordazo Viene el gordazo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Futgoles? No, no No, no Bueno, 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 tampoco hemos perdido Tanto, 20.000 monedas, pero Esto no me gusta, eh, dos sobres malillos ¿Qué está pasando aquí? Hombre, no siempre van A ser ganancias, pero hay que saber Siempre cuándo retirarse y cuándo seguir Y ni esta de 89, mira, mira, mira El profit Chavales, o sea, es que sabes que te puede salir Un sobre malo, pero luego te va a salir El gordo fijo, es que esto es flipante O sea, los de futgoles me han dado 5 millones para yo hacer el vídeo Abrir sobres y todo guay, ¿no? Pero lo que pasa es que llevo ya casi 16 millones, o sea Un millón ganado Fútgoles, de verdad Es que conmigo el chiringuito lo perdéis ¡Lo perdéis, Gareth Bale! Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube Un aranjita Más de 12 Es que esto es flipante, tío Vamos a abrir el sobre de 25.000 monedas Ni el del humilde ni el del rico Se queda ahí más o menos Bueno, sí es del humilde, eh ¡Ojo! No hemos perdido nada Uno más, uno más, uno más Guarín 60 Sobre de 100.000 Vamos Métele caña Métele un if Métele otro Métele una leyenda Bueno, hemos recuperado Para ser el rey del profit hay que estar registrado en Fútgoles Así que vamos allá Fútgoles.com Regístrate Aquí ponemos todos nuestros datos con nuestro nombre, dirección de correo electrónico Bla, bla, bla Todo en español Pero, ojo, atención a la consola Hay que elegir bien tu consola para luego pasarte las monedas Yo soy de Xbox One así que elegí Xbox Después de registrarnos tenemos que ir a mi cuenta para comprar créditos O si no, ¿cómo vamos a abrir los sobres? O apostar monedas O también te las puedes pasar Pero os voy a contar cómo comprar créditos Esto es lo mismo que si compraras monedas Tú compras, yo que sé, 25.000 monedas 4,99 Pero, ojo, tienes que poner mi descuento RPG Y ¡PAM! 10% Los créditos son como si tú compras monedas Es decir, en vez de pasarte las monedas del Ultimate Team a esta web Pues te las compras directamente Y ya las tienes aquí para apostarlas Para abrir sobres Para todo lo que quieras Ya luego te las pasas a tu cuenta sin ningún problema Y comprar es sencillísimo O sea, tú le das a comprar Pim, pim, pam Ojo, nos va a redirigir a la página del pago Y tú puedes pagar con Paypal, Skrill, tarjeta de crédito Con todo lo que quieras En el momento en el que tú digas Pues yo ya tengo un puñado de monedas Y me las quiero pasar a mi cuenta A la consola Tú solo tendrás que ir a retirada Y pasarte todas las monedas que quieras Será de 10 en 10 O sea, yo pongo Xbox One Pongo un jugador de no raro O sea, no reluciente Ya sea de bronce, de plata o de oro Yo qué sé Se me ocurre ahora Coquelin Pero tú puedes poner el que quieras De oro no raro Y lo pones al precio que te indican ahí 3.800 de puja Y 10.000 de compra ya 3 días Cuando tú lo pongas a vender Solo le tendrás que dar a finalizar Y ellos te lo comprarán Y recuerdo que ya puede ser un jugador de oro o de bronce Pero que no sea reluciente Que sea no raro Con solo eso Pues ya te podrás pasar todas las monedas que tú quieras Así que ya está todo contado Chavales, para depositar monedas en la web Ya sabes Comprar créditos Que es igual a monedas Con mi código de descuento O si no quieres comprar créditos Pues vais a monedas Y lo tenéis todo en español Os pondrán jugadores en venta Y tú los tendrás que comprar Y ya tendrás tus moneditas en la cuenta Y lo bueno de esta web Es que como digo Está todo en español Y te atienden en español Si tienes algún problema Así que qué más quieres Tienes packs Tienes apuestas Por si quieres apostar monedas del Ultimate Team En partidos reales Pues tú puedes apostar Mira aquí está el Madrid Eibar Pues apuestas Yo que sé 50.000 monedas A que gana el Madrid Pues apuestas tus moneditas O puedes apostar por el Eibar ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puedes apostar lo que tú quieras Lo que te venga en mente Ya estáis viendo Que hay un puñado de partidos Y ojo Que ahora mismo Hay un sorteo De 50.000 créditos Que tiene un valor De 8 euros En mi Twitter O sea tú le das RT Y estás registrado En esta web Y podrás entrar En un sorteo De 50.000 créditos Para futgoles Es decir 50.000 monedas Habrán 4 ganadores Así que tenéis el Twitter En la descripción de este vídeo Solo le dais RT Y tenéis que estar registrados En esta web Solo con eso Ya entráis en el sorteo Todo dicho chavales Espero vuestro like Esaos si os ha gustado el vídeo Comentar abajo Todo lo que queráis Y suscribiros Si no lo estáis Un saludo Y nos vemos Vamos a abrir un sobre Sí, 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 sí Pax Vamos a abrir uno de 100.000 Venga, venga, venga Para despedir esto Insigne Ojo Ojo, ojo, ojo 60.000 60.000 70.000 80.000 Venga Méteme algo potente No hemos perdido nada Así que voy a abrir otro Esto es lo bueno de esta web O sea que No pierdes No pierdes No pierdes Tienes que tener Muy mala suerte Para que pierdas 220.000 230.000 Nos vemos chavales Nos vemos Mira, ya llevo casi 6 millones Es que os juro Que Fútgoles Me dio 5 millones Y ya llevo un millón Esto es flipante Y ya llevo casi 7 millones de dólares